¡Ay! ¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo estamos? El último día en plan de coaster La última montaña rusa que vamos a hacer Joder, tío, es que nos hemos fumado el parque demasiado Ya habéis visto con todas las montañas rusas Y todo el apoyo que le habéis dado a los vídeos O sea que no Como es el último día, pues... Bueno, último día, sí Y el viernes subo vídeo también, o sea... Nada mal Vale, pues tenemos aquí El Power Up Que no es nada más y menos Que el abismo de Parque Nacional de Madrid Así que... ¡Vamos a ir montándola! ¡Gracias! 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 Por todos los que habéis seguido la serie desde el principio, pues... Pues... Os va a parecer corto, pero son dos semanas que llevamos casi 14 capítulos. Llevamos ya, ¿no? No, llevamos 13 capítulos y... Un capítulo extra que lo grabaré el viernes. ¿Vale? Porque el viernes vamos a grabar todo el pop de las montañas rusas que haya hecho yo. No las predeterminadas. Es decir, grabaremos también la del río. Grabaremos esta de los piratas. Esta también. Grabaremos la de la mina. Grabaremos esta de fallout. Grabaremos un montón. Así que, tranquilos que todavía no ha acabado, queda un capítulo extra. Pero yo, los capítulos del parque, aquí daremos por terminada la serie. Nos faltan huequitos como este, este y ese. Es que no... ¿Para qué merece la pena? No merece la pena poner nada. Así que espero que les haya gustado esta serie. De estos días de tiempo libre. Si eso, a lo mejor en julio iniciamos otra pero ya de Cuphead. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.